¡Ahí, picante! ¡Ahí, picante! Ay, mis papitos queridos, estoy triste. ¡Ay, no! Se están acabando las vacaciones y ayer me robaron mi Blashberry. Bueno, pero no importa, solo le prometemos que le traemos lo más picante. ¿Quieres verlo? Vacílatelo ahí. ¿Qué le ha financiado, qué le ha donado? Todos vamos a donarle algo a René, yo se la dono. Pasó por el gran Mure Petar y ¿sabes qué le estaban lanzando? En vez de lanzarle tomate le estaban lanzando morcillas. ¡Morcillas, al guaro! ¡Dios mío! ¡Qué chisme tan bueno! La cosa se está poniendo como quien dice el color de... ¡Vinotito! Bueno, con el color de tu hombro, así de tu brazo. ¡Ay, esto me lo mandó el niño Jesús! ¡Papuche! Espectacular ese celular rosado. Es de niña. ¡Polván! Le estoy echando el polvito pequeño. ¡Ay, qué bueno, chicos! Mira, acá a Naima le está echando el polvo. Mira, este tiene hilo. No, no hay hilo, lo que pasa es que... Este tiene hilo. ¿Va a ver? Tú también, pero más finito. Señores, adoro mi trabajo. Lo amo, lo amo con toda mi alma. Señores, de lo más bello que tiene el país, miren esto. No hay policía chacaba, mi amor, yo te protejo, de verdad. Las llamadas más seguras, las de la Ouija. Señores, las llamadas telefónicas más baratas, más seguras y no tan... Háblalo, ven acá a llamar. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Se ve más linda persona que televisión. ¡Bingo! Mangazones y mamacitas, bienvenidos a la velada más picante. Seguimos en vacaciones y decidimos llevarle el estudio desde este local del rock. Ay, sí, chicos, estamos como el país, en una sola movedera. Siento que lo diga el guaro, que tanta ley que han aprobado. Mira cómo me lo tienen. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Para dónde vas tú, chica? Cumplidor, diría yo. Cumplidor, pana. No, chiquitico se le puso el corazón a Mico. ¿A quién? A mi comandante, cuando se enteró que el vecino, ay, que tenía la porcina. Pues, ¿cómo va a ser eso, papacito? Cuénteme. Uy, sí, se contagió de porcina. Uy, no puede ser. ¿Vaya que le dio la mano? Ay, Dios, no puede ser. Bueno, hasta que la iba a condecorar por lo sucedido. Así mismo, ay, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, yo no sé de qué están hablando ustedes, pero mira qué bonita la lagartijita. La lagartijita. Eso, mira, la dieta de perucho, ¿no? Señores, pase lo que pase indiferentemente. ¿Qué pasa con el que se pica? El porque ají come. ¡Woohoo! Lagartijita, ¿serás tú, chico? Y esta noche, entre la farándula y el chisme, se están matando. Ay, sí, se están matando dos pájaros de un solo tiro. ¿Y saben por qué se los digo? Mejor acompáñenme. Es así, señores, porque René esta vez se estrena disco, más videoclip. Y todo eso con esa cara de bobo, bonachón. Ay, papi. Mira, vine para ser la modelo de tu nuevo video. Mira, con mi margarita en la cabeza. Como me veo. Como para deshojarte. Mira, mi vida, porque tú quedaste marcado con eso de deshojo la marca. Sí, bueno, eso es así como tú. Quedarás marcada con ají picante el resto de tu vida. Ay, pero niño, no te me piques tan rápido, papi, que apenas estoy comenzando. Yo sirvo para hacer cualquier cosa. Me pueden poner a hacer, mira, yo soy mejor que Maite. Qué bueno. Mira, Maite es la número uno, yo puedo ser la segunda. Bueno, pero es bueno que no tengas problemas de autoestima. Mira, pero yo puedo hacer así el video con esta margarita y así le das el toque de lo que la gente te conoce en realidad con la margarita. Lo que pasa es que la margarita, ya es lo que no me gusta. Tú te ves más bonita sin la margarita, ¿sabes? ¿Qué dices? O tú te quieres poner la margarita. Y ahora estás en look de René, ¿no? Sí, porque es que yo siempre he sido tu fan. Por favor, qué mentirosa. A pesar de que toda la vida estuvo cayéndome René y yo me fui de fan. Ah, qué tal. Mira, no sabía, es bueno saberlo. Sí, vale. Él tuvo todavía, pero yo nunca le paré. No le voy a soplar el bistec. Ay, sí, soplame toda todita porque el René hace años que no se ve ni en el espejo. Ay, no, pero ¿qué pasó con la empresa? Debería estar aquí, chamo. Después que le mirai y te ayudó, te pagó las cosas, te dio todo el dinero para que fueras famoso. Y ahora le mandaste una patadita por ese... Eso no es así. Cartagüero. No, no, no. Mira, aquí está la nueva empresaria, chamo. No, no, no. Ella es la nueva, la que está financiando todo esto, la que está financiando el video en Argentina. No, 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 yo soy la jefa de prensa de René y relacionamiento con ella. Así le dicen todas, la jefa de prensa, la amiga, la que le financia. También soy amiga de René. Y le financias los Cosi. Hasta ahora no le he financiado nada, gracias a Dios. Que le he financiado, que le has donado, todos vamos a donarle algo a René, yo se la dono. Mi profesionalismo, mi apoyo, mi compañía. Vamos a cantarte algo aquí, dice. Vamos a ver, vamos a cantar juntos. La canción que está sonando es de fondo. Cada nota que está en mi cabeza, que no cae y grita, yo te voy a regalar, sin la margarita, un lugar que no es mío, tu mirada por las noches y la luz de mi camino, yo te voy. Qué rico, Ale. Se me va a olvidar aquí cantar. Y trillado está este tema, pero como siempre. Dime, si me amarás, dime, ya no puedo sufrir más. Me meteré de un chisme por ahí bien feo, chamo. Y que el manager los había dejado. Míralo allá, míralo allá. Luigi, ¿qué pasó? Eso es mentira, que esto es. Me dijeron que estabas con otro grupo y que ya estabas poniendo más atención al otro grupo y a los muchachos de Dime me los te dijeron. Nadie, no hay nadie en el camino. Cúbica es Cúbica, Cúbica es Cúbica y después de Cúbica veremos. Ay, papá, ese veremos o no ha olvido. ¿Será que con estos muchachos Luigi no ha podido hacer su agosto? Ay, perdón, pero es que ellos están ganando euros. Ay, pero dame, papi, reparte. ¡Pabelo, déjame sentirlo! Uy, pero qué inocencia, o mejor dicho, falta de popularidad. ¿Qué dice aquí, chico? Aquí dice. Este es el pin de mi BlackBerry. Ay, no te creo. Sí. ¿Para qué lo tienes ahí? En el caso de mujer anda ahí. Mi amor, ya esa es la nueva señora. Si no consigue mujer, usted se pone el pin estampado aquí en el pecho. Y así todas las mujeres anotarán por lo menos para fastidiarte y para decirte, para gordito, ¿cómo estás? Las mujeres que quieran comunicarse con el gordo, que sea para chalequearlo, llámenlo por favor. Su BlackBerry o su Chimberry no hace nada, ni suena. Para que por lo menos le haga cuic, 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 cuic. No le hagas la propaganda, vale, ya. Ya está listo, papá. Tranquilo que te van a llamar. Y si ustedes piensan que estos fueron los chismes más picantes de la noche, mejor escuchen esto. Ay, no. Estuvimos apoyando al guaro también con lo de las emisoras. Claro, con lo del cierre. Me lo cerraron tan abiertico que estaba. Muérete que el guaro se fue para petar y pasó. ¿Fue para petar el guaro? Pasó por el gran muro de petar y ¿sabes qué le estaban lanzando? En vez de lanzarle tomate le estaban lanzando morcillas. ¡Morcillas al guaro! Dios mío, qué chisme tan bueno. Y eso fue como para qué. Y ahora le dicen el morcillero de petar. En medida que le iban zumbando las morcillas, él las iba recogiendo y le iba guardando en un bolsillo. No, mi vida, porque la situación que cayó el guaro ya no tiene el sueldito de la radio y que metes en la morcilla. Bueno, dentro de poco lo vamos a ver vendiendo en un puestecito de eso con huasacaca. El guaro vendió demasiado el chisme el guaro. Guaro, el morcillero de petare. El morcillero de petare con relación indefinida también. ¡Ay, Diosito guaro! ¿Qué pasó, papá? ¡Ay, no, pobrecito mi guarillo! Mira que cae en la lengua de esta o de este. ¡Ay, no! Estamos rodeados. Acabo de entrevistar, por ejemplo, a Luis Fernández en el lanzamiento, el lanzamiento, no, chica, porque yo siempre digo lanzamiento. ¿Salió del clóset? No, no, no. ¿Se separó de Mimi? No, por fin dijo que bueno que lo que le gustaba de Mimi era la celulitis, esa piel flácida, todas esas cosas. No te creo que dijo eso. Que te lo juro que me lo acaba de decir. ¡Pobre Mimi! Además, ella le ha sacado dinero a eso. Por supuesto, ella se pone su vestido pegado y sabe que se le está viendo el mondonguero y ella no tiene problemas con... Sama, tú no tienes respeto a alguno. Esa puede ser tu abuela. Y bueno, señores, demasiado veneno por la noche, así es que este cuerpecito divino se va para otro bautizo. Bueno, vamos a bautizar el disco de René. ¡Woohoo! Mira cómo se lo da en la boquita, chica. Después dicen que no tienen nada. ¿Están aquí para bailar conmigo? Sí, puedo. Pero si que sea Margarita, por favor. ¡No es para vos, este es famoso! Bueno, vamos a decir una cosa. Si yo canto la Margarita, te llamo y te desojo, ¿vale? Sí, papi, desoja. Desoja, desoja. Y bueno, señores, mientras yo sigo moviendo los pétalos de mi Margarita, los dejo con estas imágenes. Chaito. Señoras y nosotros seguimos con más de este picante que viene descargando desde el mismo epicentro del rock o más bien del imperialismo, porque mira cuánto objeto imperialista y ocioso, ¿vale? Colgando en la pared. No, mire, si no empiecen con eso, porque eso es pavoso. Bueno, uno no puede hablar de ese tipo de cosas. No, no, está pegato. Vamos a cambiar el tema mejor. Es verdad. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle gracias a todas esas chicas que están pendientes del programa, que mandan las fotos hacia el ángel Bob. De verdad, señorita, muchísimas gracias a todas por deleitarnos con esta foto que día a día mandan a nuestro correo. Así es, así es. Pobre de nosotros que nos paramos enfrente de nuestro ordenador, así que ustedes bien pendientes. Y tú, 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 que estás allí, si quieres reventar esa pantalla de televisor, pues mándanos tus fotos en el traje de baño para ver qué es lo que es, ¿no? Como lo hizo allá, Leomel, mira, mira, píjala ya, píjala ya, opa, no, tiene lo suyo, Leomel, mira. Bien puesto, bien puesto. ¿Qué me dice de Grecia? Dios mío, que Dios nos hagan recompensado con esa. Ah, tiene con qué, vale. Ahora mírame esta de Kimberly. Esta fue Kimberly quien nos mandó esta foto para definitivamente. Va a pasar a las mejores. Es prospecto, es prospecto. Así que ustedes bien pendientes, se delictaron un rato, pues ni le cambien porque ese picante sigue con más. Recuerden, tengo una noticia. ¿Qué será? ¿Qué será? Una pasión está por nacer. ¿Qué? ¿El ministro notó? No, mi vida. La nueva película de la Vinotinto, mira, una pasión está por nacer. ¡Qué maravilla! Qué fino, qué fino. Entonces vamos a darle un vistazo a ver si por lo menos ganan en película. Ay, yo creo que sí, mi vida. Por lo menos en película, vamos. Terminó la función, señores, y nosotros quedamos más perdidos que un inglés en el centro de Caracas. Pero como preguntándose llega a Roma. Ay, ¿tú conoces a la gente de la Vinotinto? Por supuesto. Nosotros no. Yo estoy perdida. Danos un folleto primero. ¿Pero cómo vas a estar perdidas con la Vinotinto, por favor? Es la selección nacional. Yo soy de Caracas y yo lo que veo es bebé. ¿Piensa que las aves las piernas, los jugadores? No, porque yo se las veo a becas. No, pierna. Mira, mira, ven acá. Vierna es lo que hay aquí, chico. Mírame eso. Sopla viento. Y si las miradas mataran, ya ustedes estarían llorándome de mentira y tomando café. Pero mejor vayamos con el equipo. Julio Cáceres de Arizmendi. ¿Cómo está la cosa, papá? Cristian Cáceres. Ah, no, Cristian Cáceres, es hispana. ¿Cómo está? Ah, no, tú puedes jugar también. Ahora no le importa. El tamaño no importa. No importa los movimientos. Lo picante que sea. Claro, así es. O sea que yo tengo chance de entrar a la Vinotinto, pues, ahí hay otro pequeñito. Mierda, pirifirito, pan. No, pero son del mismo tamaño. Lo que pasa es que el panacarga una hoja más. Pero son del otro enanito, ve. Ah, pero ven acá. ¿Dónde está la cosa? Mira, está el Gaby. El Gaby, el Chaco. ¿Quién? Mira, está el Luis Charpade. Míralo, vamos. Richard. Es espectacular ese celular rosado. Es de niña. Ah, pero ya. Excelente película, Richard. Sí, sí. Muy buena, pana. Deja una marca indeleble de lo que significa la Vinotinta de este país. ¿Tiene la Vinotinta de corazón? Ah, está todo bien. Pero está otro director técnico, pana. Claro, y lo felicitamos y que siga empujando y que siga administrando esa emoción que... ¿Qué significa la Vinotinta? Yo quiero que también me empuje, que me empuje. Y a otros que también se anotan en la empuja, que digo, en el enamoramiento es esta lenda parejita. Practicando el pase cabecita. ¿Qué gusta el pase cabecita? Sí, bastante bien, creo. ¿Y a ti, Chama? ¿Tienes una cara que te guste el pase cabecita? No, ya tiene pena. Ya tiene pena. ¿Pena? ¿Por qué? No sé, creo que... Bueno, lo que la tiene es ira con el recostón de tostón que le está... Claro, mira. ¿Qué hacen aquí con un ramo de flores? Le estoy diciendo que estoy enamorado de ella y que estoy loco por ella. ¿En serio? ¿Le viniste a dar la declaración de amor aquí en esta película? Sí. ¡Qué viva el amor, señores! Bueno, la Vinotinta despierta todo tipo de sentimientos. Sí, vale. Antes del matrimonio, aquí hay comidita antes, ¿no? ¿Viste la recostón que ha estado hecho? Claro que sí. Mira, está pendiente. Metí un golazo antes de tiempo. Poner matrimonio aquí en la Vinotinta y no vieron la película, pero él trajo su ramo. Sí, eso fue un mensaje subliminal. Y el que sí tiene asegurado varios goles es este jugador. Chama, ¿cómo está todo? Contento, de verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ha ido muy bien, productiva tu carrera, no? Estamos haciendo de todo lo que se pueda, no? Estamos haciendo de todo, muchachos. Tengo que aprovechar. Tres chamitos ya, no? Se ve que mete bien ese gol, más que todo el paseo de Palomito. Caramba, para... Ahí vamos, de verdad. Y de repente me conseguí a un verdadero atleta, pero del gimnasio. Uy, sí, papi, qué lindo. Hola, Juan Carlito, papi. Hola. ¿Cómo estás, mi rey? Bueno, imagínate, contigo aquí mejor. Ay, yo también. Yo desde que te vi salir yo dije, este es mi Vinotinto. ¿Tú eres Vinotinto? Claro, por supuesto. ¿Sabes jugar fútbol? Juego fútbol. Ponétenme un gol. Cuando quieras. Ay, qué rico. Y ahora sí estás contento y alegre. La otra vez te agarré y como que tenías a la novia al lado. ¿Tú dices? Me hablabas y que bueno, está bien, sí, yo... Después nos vemos. Sí, si fue hace ocho meses, sí, si no, no. Hace como ocho meses. Ah, bueno, sí, sí. ¿Estás solito? Solito, solito. Mi vida, pero no tanto. Juan Carlos García, que es el Vinotinto, me va a enseñar a meter un gol. Tú dices, bueno, vamos. Tienes una cancha, me dieron que tenías una cancha privada. Tengo una cancha privada, tengo las pelotas, tengo todo. Mi amor, yo tengo, ¿cómo se llama la arquería? Ven para que metas el gol. Vámonos. Mírame esto. ¿Qué? Dios mío. Al peludo me lo dejan a mí. Mira, qué piernas también las tienen. ¿Dónde estabas tú, mi amor? A broma, para mí. Están siguiendo los consejos de Juan Carlos García. No, persona, tú sí eres hermoso. Bueno, lo dejo para que hable. Hacer publicidades de ropa interior y todo eso, ¿no te lo han puesto a hacer? No, no, no. ¿No estás piernota? No. Mira, mira, ya, 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 ya. Mucho, mucho, mucho manoseo, mucho menjurio de la cosa. Ay, no lo puedo creer. El guaro está celoso, el guaro está celoso. En serio, papi. Enseñame a meter un gol. Ayúdame, no me dejes sola, me gusta. Pero estás ahí, lo dejo para que hablen entonces, pana. Ayúdame, vale. Mira, ¿estás casado? Porque todos tienen 40 muertos. ¿Solteros, sin novia? Dios mío. Ay, señores, que viva la Vinotinto. Toque viva mi peludo. Bueno, pero qué fatidosa se pone la Jocelyn. Por eso es que dicen que aquí está por nacer una pasión. ¿Están recogiendo firmas para que Richard Páez vuelva otra vez? Ah, no, o sea, eso no me toca a mí. ¿A quién le toca esto? Ah, no sé. ¿Quién es el que lleva la carpeta y la firma? Ah, yo no sé, eso no me toca a mí. Ahora todo es tocar firma, todo es agarrar firma. ¿Lo quieres, lo quieres? ¿A cómo se llama? Richard Páez. Dios mío. Es que perdóname, pero es que no sé nada de la Vinotinto. Es que sí, le tengo bastante respeto y aprecio de nosotros por todo lo logrado, ¿no? ¿Pero quieres que vuelva? ¿Para dónde? ¿Con el equipo? No me toca a mí decir eso. ¡Vamos a ver! 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 Yo quiero un teléfono de ustedes aquí, rápida. Mira, vale. Necesito recordarte. Los animadores de la Vinotinto. ¿Los qué? Los animadores de la Vinotinto. ¿Cómo que los animadores de la Vinotinto? Nosotros somos los oficiales. Este es el cuerpo triste de la Vinotinto y este es la cuerpa. ¡Ay, Dios mío! Déjame decirte. ¡Ven, mira, mira! A ver, a ver, a ver. Déjame decirte, perdón. ¡Con dos buenos balones! ¡Vágalo! Mira, mira. Toda la historia del deporte, ¿tú has visto unos buenos balones así, papá, y una cuerda? Bueno, he visto el baloncito, el baloncito de futbolito de México. No, no, son de Fútbol 5. ¿Tú me dices papi? ¿Es por cariño o porque parezco tu papi? No, porque va a ser mi papá. ¡Ay, pero qué maravilla! María Teresa, ella empezó, ella fue la que empezó, María Teresa. Pero que a mí me encanta así grandote, María Teresa, comparte, ¿vale? ¿Hasta cuándo? ¿Para ti sola no? Las cosas se están poniendo como quien dice, el color de... Vino tinto. Déjame decirte. Tu hombre así de tu brazo y... ¡Ay, esto me lo mandó el niño eso! ¡Papuche! ¡Papuche! ¿Por fin gana o no gana el avino tinto aquí? Claro que va a ganar y gana totalmente, absolutamente. Así es, por lo menos en la película. Es un gran documental, sino que además, de veras, de veras. Esta es una frase histórica. Cuesta contener las lágrimas, la emoción y una reflexión. Yo no entiendo por qué Richard, después de haber construido ese tremendo edificio, renunció. Yo eso no lo entenderé nunca. Sí, yo tampoco. Tenía las manos en la masa, que nos había soltado totalmente el avino tinto. Me encantaría también tener algún momento en las manos. En la masa. O en la moza. O en la moza. En la misa. Ha tenido bastante que ver toda la vida. Bueno, mira, no hay cama para tanta gente. Chao. De verdad, ¿qué pasa con el que se pica? Díselo todo a Venezuela. ¿Con el qué? Con el que se pica. ¿Qué? 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 Por supuesto que no podía faltar el neceser y la brillantina. ¿Qué? ¿Qué pasa, Vale, para ver los muchachos? Déjame, sumame por aquí para ver. No, que estoy al lado la tarima. ¡La cherry! Vale. Están diferentes, como ustedes tenían un vestorio más sádico. ¡Chica! Pero qué cosa. Si son las cerecitas que le faltaban a esta banana split. ¿Qué opinan de los muchachos? ¿Qué tal están? Están buenísimos todos. Ay, pobrecita, qué ilusas. Nosotros venimos a bucear, a ensayar y por lo menos a cantar con ellos, a bailar con ellos. Ah, qué bueno, chicas. Y a tocarlos. A tocarlos. Ay, no, pero no. ¿Para qué? Si eso no se levanta ni que lo toques tú. ¡Ah! ¡Ay, no! Toque, toque y retoque. Es lo que necesitan estos muchachos. Y por estar hablando... ¡Ay, se me adelantaron! ¡Qué robio! ¡Liña! ¿Cómo estás tú? En polván. Le estoy echando el polvito pequeño. ¡Ay, qué bueno, chicos! ¡Ah, mira, Canaima le está echando el polvo! Todo lo que él pida se lo echa. ¡Claro, mi vida sí gana! Todo lo que gana. No, pero ¿ya para qué se te lo está echando? A mí no me gusta revolver polvo ni batichichas ni nada de eso. Y, como siempre, vino Simiolón a apagarnos la cámara. ¡Ah! 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 Vamos para abajo. Yo no voy a esperar aquí con mi Necessaire para empolvarlos un poco. Bueno, no, empolvarlos no, echarles brillo porque ya el polvo se lo está dando el Capiria ya. ¿Quién crees tú que pueda ganar? No sé, bastante competencia, ¿no? ¿Puedes decirlo? Porque ya no sé si se termina el... Ni idea, ¿qué te puedo decir el jurado? ¿Quién ves más bonito? No sé. ¿Cómo voy a decir yo que ves más o más? Ay, porque yo veo una mujer bonita y yo no puedo decir, mira, ella es bonita. O sea, ustedes no, pues no pueden ver... Tú pudiste llorar y no puedes decir que un hombre es bonita. Pero llorar una cosa y una y otra cosa, mira, él es bonito, ¿no? Vale, ¿qué es eso? ¿Quién va a ganar, gordo? ¿Ah? ¿Quién va a ganar? ¿Quién ves tú? Ya puedes hablar porque ya esto sale después del... Cualquier cosa puede... Cualquiera de las cosas podría pasar... Y por cosas como estas es que siempre dicen que hay un superhéroe si la deja caliente. ¡Chicos! Parecen Batman y Robin. ¿Robin? No sé. Está adentro. Está adentro, Robin. ¡Ay! ¿Quién será Robin? Y es nada más y nada menos que el mismo del polvito. Mira a Drácula, ¿tú eres rock? Drácula. No, ese es Drácula. ¿Por qué chupa sangre? No sé. ¿O qué es esto? ¡Ay, Dios! Bueno, porque sales así, parece... ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? A ver... Ay, yo escucho ruido, yo escucho ruido, yo escucho ruido. Y otra vez llegó Simiolón. Y miren lo que se armó ahí. ¿Qué pasó, pap? Tienes que retirarse de aquí. ¿Por qué, mi amor? Si tú eres tan chévere conmigo. No sé que soy chévere, pero estoy trabajando. Bonito, tenía tiempo que no te veía. Andamos quedándonos aquí. ¿Por qué? Deja que por lo menos lleguen para yo grabarlos y me voy. En la adyacencia, claro. Deja que bajen y los grabo y me voy. No, no se puede. Lo prometo, lo prometo. No me caso. Sí. Bueno, cuando vengan por las escaleras, mientras yo voy saliendo, pues. ¿Sí? Que subí ya y apagan la camarita y... Si estamos cubriendo, no vamos a poder cubrir el evento. Me trato bien porque eres tú, no sé, ¿no? Me tratarás mal. Ay, papi, tratame mal. Tratame mal. Me porto mal. Ay, papi, agárrame por el pelo. Agárrame, agárrame. Duro, duro. Cárgame. ¡Cárgame, anda! Ahí están los resultados. ¿Quién es el ganador? Estoy sumando votos. Ay, ¿quién va ganando? Cuéntame, ya de todas maneras tú sales después del... Todavía no sé, todavía no sé. A ver, a ver. Mira, chicos. ¿Quién crees tú que vaya a ganar? Ni idea. Ya me hiciste perder la cuenta. Perdóname. Tengo que saber, mi vida. Te enterarás dentro un poquito. Pasar para el backstage, chamo, ¿cómo hacés? Bueno, chapealos, chapealos y pasan. Ay, de manera, me sacaron, va. Ay, no, no quedó otra que unirnos al pueblo mesmo. No. ¿Usted apoya estos concursos? Claro. Me gusta que su hijo sea el más bello. Mire, ¿no te da miedo que se metan a estos concursos tú no? No, no me da miedo. Yo lo apoyo 100%. Y después se pierde. No, no se pierde. Él curaba para la iglesia. No, lo digo porque adquieren otros gustos. ¿Te parece? No, ese tiene el sexo bien definido, fíjate. Y yo me cansé de echar mis escarchitas al público. Y lo volví a intentar una vez más. ¿Para qué podemos pasar a entrevistar a los muchachos? Te lo juro que no los voy a maltratar. Será Luis o La Barrieta. Ahora quede yo solamente. Si te portas mal, ya sabes. Ok, está bien. Vamos a entrar, señor. Pero dile al grandulón que me deje pasar. ¡Ahí, picante! ¡Ahí, picante! ¡Muévete! ¡Uh, papi! Esos pantalones de tu gatito. ¿Te gusta? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío, papi? ¿Tiene frío? Yo no veo nada. Yo hubiese traído las medias para ayudarlo. ¡Ay, ya se acerca la hora de elegir al ganador! Muchachos, ¿quién va a ganar? Dios mío, estoy nervioso. Este concurso es transparente. No sabemos quién va a ganar todo ahí. ¿Transparente? Realmente. Mira que este tiene hilo. No, no hay hilo. Lo que pasa es que... Este tiene hilo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Tú también, pero más finito. Tiene que ponerse... La estructura del pantalón. Sí, pero a todos se les ve el interiorcito por acá. Pero tú tienes un hilito mini, mini, mini. Es un box. Un box. ¿Por qué no te pusiste el box? No. De poner hilo. Bueno, está bien. El hilo se ve mejor, vale. ¿A las mujeres que les gusta el hilo? Ahí lo tienen. Mazoquitas, tramolleras y lusas. ¡Ay, no! Pero qué incómodo, Checo! Y con maracolas morochas. ¡Ay, pero no! No son esas mal pensadas. Sino con las que animan este evento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mira el mismo! ¡Qué bien! Los quiero. Aquí no saben cuál es cuál. No, no sé quién es quién. ¿Quién ganó? ¡Guarico! 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 ¿Qué digo? ¡Guarico! Se abrazan y se besan el ganador. ¡Guarico! ¡Qué emoción! ¿Llorará o no llorará? Lo sabremos en breves instantes. ¿Cómo te sientes, papi? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me vas a agarrar en esta? ¡Ay, mi vida! ¿Cómo sin palabras? Sin palabras, sin palabras. ¿Qué te ha dicho lo que le dijiste a tu mamá? Es lo mejor que pude haber hecho en mi vida. No porque sea el momento. Siempre le he dicho que la amo. No lloraron. No lloraron, vale. En este concurso se acostumbra que los ganadores lloran. Pero como dijo el panahualico, los hombres también lloran, pero no necesariamente tienen que llorar para buscar una victoria. No, pero lloran después del concurso, de la emoción. Bueno, cada quien expresa su emoción de manera diferente. ¡Guarico! Pero el que sí lloró y a moco suelto fue este papito. Ay, no llores papito, vení para ti. ¿Está llorando? Está llorando por el concurso, de verdad que no. Echame el chisme, ¿qué pasó? Ah, no se puede. Sí, me vale. No, no se puede. Reina, de verdad. ¿Prometieron algo ya dentro y no te lo cumplen? No, para nada. Aquí todo el mundo se mete en este concurso buscando un objetivo y nadie promete nada. ¿Tú eres su novia? ¿Qué es la de Gael? No, duramos siete años y bueno, se me apareció ahorita de sorpresa. ¿Por eso estás llorando? Sí, o sea. ¿Por qué no vuelven? Sí. Beso, beso. Pero decidete, ¿vale? ¿No crees en lágrimas de cocodrilo? Para nada. ¿Tú una vez aquí en cámara? ¿A quién la quieres? ¿A la otra o a ella? No se puede decir. ¿Tan bonitas las muchachas? Sí, yo lo sé. Por eso ahora he siete años con ella, pero... ¿Es el momento de casar? Ya vendrá, ya vendrá. ¿No estás definido? No. Lo que pasa en estos concursos, señores, que cuando se meten, entonces se acosen. Y bueno, señores, yo mejor me voy con los triunfadores. Porque en problema de dos, el tercero siempre sale perdiendo. Chayito. Bueno, señores, estos son los ganadores, por supuesto, del Mr. Hamson 2009. ¿Ganó el que tenía que ganar? Seguimos ahí picando. Saludos a todos. Los quiero. Bueno, mis panitas, y me vine directamente para las marchas. Porque dicen que es uno de los sitios donde más puedes conseguir más mamacitas. Así que les vengo a mostrar el top ten de las marchas. Llegate. Bueno, mis panitas, vamos a explicarles un poquito lo que está pasando aquí. Esto es una marcha pacifista cero cola. Hacemos marcha cuando está en rojo. Se fijen ustedes, cuando está en rojo todo el mundo se aglomera. Cuando pase a verde, todo el mundo se quita para no interrumpir un poquito el tránsito a la gente. ¿Cómo está, señorita? Señora, señora. Señora. Señora, casada, todo divorciada. Sí, casada, casada. No, 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 casadísima. Casadísima. No, traje el anillo porque sabes que estoy segura. Mira, ¿qué traes tú aquí? ¿Un arma? No. ¿Qué es esto? Un bombita de agua. ¿Paralyzer? No. ¿Tiene alcohol? No, no tiene alcohol. ¿Vombitas de agua? No, vale. Es para tomar agüita. Ustedes saben que para las marchas vienen todo tipo de mujeres. Así que le presento a la número 10. A esta la llamamos la mojona porque vienen a mojar a todo el mundo y con bombita y todo. ¿Están llenas de agua también? No, agua. Es agua, pero por ahí va. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Miren, señores, este es un tipo de monumento que uno se puede conseguir en todas las marchas. ¿Viste? Cargadas de agua. Está llena de agua por todos lados porque sabemos que viene alguien y bueno, le da un poquito de agua. ¿Cómo tocan las trompetas en una marcha de una mujer casada? Para verte. Para verte. Ok, con las dos manos. Eso es. Pero te va a comer pito. Ah, bueno. Bueno, no sé. Bueno. Esa es la experiencia de las mujeres casadas también. Exacto. Señores, y de número 9 del top 10 les presento a las que vienen a marchar, pero no vienen a parandulear. Estás haciendo votos de silencio por la marcha. ¿Ah? Sí. Pero no importa, es que yo estoy buscando a una mujer que no hable. Dame un traguito, pues. Sí, hace calor, ¿verdad? ¿Nos vamos? No, nos quedamos hasta el final. ¿Cómo toca la trompeta una mujer tan bella aquí en... a verte? Que no te vayas a comer la trompeta, mi amor. Mis panitas, esto de estar contando posiciones me tiene aburrido. ¿Por qué no nos vamos a lo mío y vamos a buscar a las mamis? ¡Hola! Que ya llegué. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te vas? ¿Bien? Sí. ¿Cómo te ha ido? Yo te estaba buscando por todos lados te he buscado. No puedo, no puedo ser. Pero no puedes, ¿por qué, mi amor? Si así nos vemos hasta bonitos, ¿ah? En la marcha. Vamos a marchar así tú y yo. ¿Te parece? No, no me parece. ¿Por qué, mi amor? ¿El novio te pega? Porque no, sí. Pero no importa. Vamos a darles saludos al novio. Habla de saludos a tu novio. Hola, mi amor. Me llaman, me llaman. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Por qué llegaste? Están demasiado bellos. Están demasiado bellos. Están un millo. Están muy tarde, mejor. Pero ya llegué a tu vida, ¿viste? Sí. Mejor tarde que nunca. ¿No te parece? Claro, no. Por supuesto. Bienvenido. A ver cómo estás. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. A ver, otra vez. Otra boteca. Saludos peloteros. Vale para allá. Perfecto. Eso está muy bien. Agarraba chiquitica. Venga acá chiquitica. Venga acá chiquitica. Chiquitica. Tú sabes que a mí me gustan las chiquiticas porque son más maniobrables. Ah, sí. ¿No te parece? Uno puede... Son compactos. ¿No? ¿Tú no has visto nunca una pollera con el pollo en brasa? Eh... ¿Cómo queda el pollito en brasa? Doradito. Doradito. Mirando. Mira, mi amor. Vale, a verte. Ah. Estas son las cosas bellas que uno puede conseguir. Mmm. Uno puede conseguir en las marchas. Y como bien dice el dicho, si la montaña no viene Antonio, Antonio va a la montaña. Voy pa' tu nivel. Voy pa' tu nivel. Voy pa' tu nivel. Ah. Voy pa' tu nivel. Señores, adoro mi trabajo. Lo amo. Lo amo con toda mi alma, de verdad. Mira, pero viene... Viene con todo y... Con todos los juguetes, ¿ah? Con todos los juguetes. Con todos los juguetes. O sea, la mosca viene... Viene ahí un problema. Tienes tus bombitas de agua, la cosa. Claro, claro, todo. Tengo preparada. ¿Preparada? Pimientito. ¿Gas de pimienta? Claro. ¿Y quién te pone a llorar a ti? Jajaja. Tú, mi amor. ¿Sí? ¿Te pongo a llorar? Sí. Te pongo a llorar rapidito. Dame un besito. Eso, otro besito. Bella. Llévatelo, señores. Dios mío. Y me encontré a la mami, mami de las marchas. En el puesto número uno. Y le entrego la corona a esta hermosura. Por favor, bajame un poquito el vidrio. Mira lo que me conseguí. Norelli, mi amor, que bella. ¿Cómo estás? Esto es lo más bello que conseguí en todas las marchas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Y tú? No mejor que tú. Ahorita es que estoy bien. ¿Tú sabes lo que he buscado yo una mujer bella aquí en la marcha? Bueno, muchas, ¿no? Porque además lo bello es la actitud de la gente, ¿no? El positivismo. Esta es una de las mujeres más bellas que hay en nuestro país, señores. Miren, miren. No, 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 oye. Yo te voy a bajar rapidito aquí. Ok, frenate. Señores, de lo más bello que tiene el país, miren esto. No hay policía chacaba, mi amor. Yo te protejo, de verdad. Gracias por bajarte. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Como lo han pasado. Ha sido todo un éxito, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Seguimos en esto. Pero súbete hasta que te vengan a fastidiar. Te llamo después. Nos vemos en la casa. Bueno, mi parita. La mejor manera de conseguir mujeres es venirte para las marchas. Vean esas imágenes. Yo me quedo aquí buscándome otra. Llévate. Señores, señores, señores. Se acaban las vacaciones. Pero, ¿saben qué? Nosotros estamos dispuestos a acabarla como Dios manda. Porque la gente de Aruba nos hizo una invitación tremenda a la Rumba Majestic. Así que, Aruba, pues bien pendiente porque ahí estaremos el próximo fin de semana. No se la pelen. Y espérennos porque estamos dispuestos a acabar los trapos. Hopi Dushi Mes. Palabra de Dios. Señores, esta fue la canción que se cantó aquella vez cuando fue rechazada en el país la muy sonada Ley Sapo. ¿La recuerdan? Bueno, a pesar de que muchos de estos se reventaron por la rabia de no haber conseguido el objetivo, pues hoy le han dado una vuelta e igualito consiguieron clavarla con las dos manos y desde la raya de tiro libre. ¿Qué tal? Pues pónganse las alpargatas porque ahora la ley de inteligencia y contrainteligencia legaliza la intervención de llamadas telefónicas. O sea, que te pinche cualquier llamada. Es por eso que salimos a la calle a darle al pueblo las alternativas más seguras que ahora tendrá el venezolano para no tener a un sapo respirándole en la espalda. La llamada gratis. Llame con la Ouija. Las llamadas más seguras, las de la Ouija. Las llamadas telefónicas más baratas, más seguras y no están... Ábralo, ven acá a llamar. Mira, papá, ¿te enteraste? No, todavía no. La ley de telecomunicación, que ahorita está legalizado, intervenir llamada. Bueno... Ah, no, eso no estoy de acuerdo con eso. ¿Y eso? No, no, porque esa llamada tiene que ser privada. No, pana, depende. Ahorita no, chau. Ya no, ya te van a escuchar todo lo que hables con la otra, con la otra chamba, con la otra mujer. Eso es un rojo. ¿Estás alcoholizado en el servicio? ¿Todo esto? No, todavía no. Tienen que ofrecer también llamadas privadas. Llamadas de intervenidas, tarifas de llamadas privadas. Bueno, si este... ¿Qué te puedo decir? Mira, nosotros estamos trayendo la nueva propuesta aquí, pana. Ah, para hablar. Interviene la llamada. Sabes que esta moda es de hace vieja ya, de niña. Es lo más seguro, pana. Mire, volvimos a los años... a los años 20, a los años 30. Mira, ¿qué tal? Se escucha bien, se escucha bien. A ver. Ay, se escucha de verdad. Yo pensé que era mentira. ¿Te parece? Sí. Bien, bien. Y si eres ocioso y quieres escuchar las llamadas de tu marinovia, puedes utilizar esta técnica. ¿Tú quieres intervenir la llamada? No. Mira, mira. Es tan fácil. Vea que interven la llamada. Puede intervenir la llamada. Mira. Pa' acá. Vi, te intervienes la línea, chamo. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece, doñita? Que la van a oír hablando con su marido, con su hija, con todo. Que me van a oír hablando. Si. Cuando esté montando los cach*****, la escucha. No, eso no puede ser. Si. Hay que tener previsibilidad. No, señora. ¿En qué país vive usted? Aquí no puede. No se puede. No. Un hombre la va a estar escuchando. No, no, no. Porque, es verdad, porque toda conversación será denominada como chisme. Como un chisme, sí, es verdad. Es verdad. Entonces, no puede haber chisme en este país. No, no puede haber. Y es que a este nuevo método de comunicación se le pueden sacar sus ventajas. Mira, va pendiente para la función de 10 a 12. Sí, claro. Por eso. A esa hora nos vemos. ¿La de carne con papas? Claro. Ahí nos vemos. A esa misma hora. Mira, tú tienes pinta de prota. ¿Cómo? Que tienes pinta de prota. No, 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 no. Me estás equivocando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo pinta de modelo. ¿No te parece? No, bueno. Pero tienes pinta de prota. Eres senda prota. Me da risa. Si eres senda prota, te dije. Pero nos están escuchando. No, no me sirve. Pero no importa. Que todo el mundo se entere. No va a ser normal, amiga. Sigue hablando. No va a ser normal. Que te intervengan las llamadas. O sea, eso también es parte de la intervención de las llamadas. O sea, que ahí nos escuchen. Ya, es verdad. Pero mira, pero ¿sabes una cosa? Este no me entendiste bien. Yo te estaba diciendo que tenías cara de prota protagonista de la novela. Ajá. Ok. Ya, ok, ya. ¿Tienes senda prota o no? Sí. Ah, este que sí. ¿Qué te parece? Le dijiste potra. Prota. Viste, eso es lo que puede pasar cuando intervengan las llamadas. Entonces el tercero malinterpreta la cosa. Hablando de una cosa y ahí se escucha otra, como el cuento del teléfono. ¿Qué escuchaste tú? Que eras una potra. Ah, yo dije que prota. Prota. Entonces igualito y va encanado papayito aquí porque si malinterpretas la cosa te van a meter. Te vas para Yare o para la planta. Y a la Jocelyn también le lanzaron una propuesta indecente. Hay una propuesta. Vamos a una salita ahorita, amor. Vamos a salir. Dale, Pei. ¿Y la moto? Bueno, la moto va por allá arriba en el estacionamiento porque hay mucho choro por la calle ahorita y me la pueden robar. Pero mira, el pana no come coja. Bueno, pero... Pero vamos a hacerlo, Pei. Vámonos. Bueno, vámonos, Pei. ¿Qué dices tú? ¿Para dónde te la vas a llevar? ¿Para dónde te la vas a llevar primero? No, no te puedo decir porque te pega atrás de nosotros. Y yo tengo que estar... Mira, los dejó para que hable. Ay, no. Es que el guadito tiene una suerte para que se le peguen esos bichos. Mira lo que me estás diciendo. Se ve más lindo en persona que en televisión. ¡Bingo! Epa, epa, epa. Mejor sigamos con lo que vinimos a hacer. ¿Las llamadas intervenidas en cuánto están? ¿Ah? ¿Las llamadas intervenidas en cuánto? No hay llamadas intervenidas por acá. ¿Quién? Ay, suerte lo único que te vas a salvar. ¿Verdad? Porque tú tienes la cosa rojita. No, pana, ven acá. Ahorita es legal intervenir las llamadas. Tienes que tener una... Claro, chamo. ¿No estás enterado? No, no. ¿Las noticias acaso, mi amor? Pana, es legal intervenir las llamadas ahorita. Ya, se ve la noticia. Aquí está el kit. Para llamadas intervenidas es en cada casilla. Y aquí sin interacción. Las llamadas no intervenidas van a ser por aquí. ¿Qué más quieres? Y como nosotros estábamos distrayendo al vendedor, de bromitas se le van con la cabulla en la pata. La de texto con cositas. Mira, se fue. Y se fue sin pagar. ¡Paga! ¡Paga! Pero pagamos, mujer. Se aprovechó de las cámaras para salir corriendo. ¡Ay, Dios! Se viene a caminar. Vamos para China. Tenemos una buena propuesta. Nuevo kit. Nuevo kit. De llamadas seguras. Listo. Y de llamadas seguras. Esas sí no las van a intervenir. Esas sí no las van a intervenir. No, no, no. Para ti manda mensaje de texto. Está muy bien, está muy bien. Wija, mire, ¿qué le parece? Mire, le da chance a echar su cafecito. Ra, ra, suazua. Le ha hecho una llamadita. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien la idea. Me parece que este aparato funciona. Miren con quién me comuniqué. Mira, escucho a Michael. Escucho a Michael. Y la verdad es que nuestro kit de comunicación está revolucionando el mercado de las telecomunicaciones. ¿Se escucha? Sí, clarito, clarito. ¿Problema de cobertura tiene? No, ninguna. Para nada. ¿Y entonces qué vas a pensar? Mira, ven acá. Si quieres mandar un mensaje de texto, tú solamente utilizas la wija. ¿La wija? ¿Tú crees que va a intervenir la wija? No, pero jamás. Entonces no. Mira, perfecto. Es fácil y seguro. Bueno, es que definitivamente este kit es de satisfacción garantizada. Ya utilicé mi nuevo kit, mi vida es más feliz. ¡Comprobado! Bueno, señores, sacando cuenta de todo esto, es mejor que Dios nos agarre confesados y no un sapo pinchándonos la línea telefónica. Tendremos que aprender a hablar por señas para poder comunicarnos seguro. Ah, y por cierto, hay unos cuantos psíquicos por ahí que van a dar talleres de comunicación mental. Bueno, hasta que los intervengan. ¡Se imprime! Señores, 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 sin tocar tablita, este zarado llegó hasta aquí y decimos punto y final por el día de hoy. Claro que sí, señores. Muchísimas gracias a todas esas mujeres que siempre están pendientes. Sigan etiquetando sus fotos. La semana que viene seguimos de vacaciones. Así es. Poco tiempo nos queda, pero siempre estaremos con ustedes llevándoles el mejor picante. ¿Qué pasa con el que se pica? ¡Es porque ají comen! ¡Aruba! Estamos pendientes por allá. ¡Aruba! ¡Aruba! ¡Aruba para toda esa gente! ¡Vamos para allá! ¡Aruba! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!